Pese a las correcciones en el euro las últimas semanas, lo cierto es que todo sigue igual, nada ha cambiado. En realidad, basta con observar la continua sucesión de mínimos y máximos crecientes, sobre todo desde el pasado verano, para darse cuenta de que la tendencia sigue siendo claramente alcista. Nosotros seguimos cómodamente alcistas con una condición, que es nuestro stop loss, la de que el hueco semanal de los 1,3290 sigue intacto y por lo tanto no se anule. Mientras tanto, entenderemos que cualquier corrección no es más que una parada en el camino, un descanso antes de reestructurarse de nuevo al alza.